En primer lugar muy contento y agradecido a la gestión de nuestro gobernador por este nuevo móvil para nuestra localidad, como vos decías, para la ciudad de General Pinedo, una Toyota 0 kilómetro, 4x4, donde la verdad que en nuestra localidad no contábamos con esta herramienta. Para nuestra zona es muy importante, abarca una parte rural que depende de la comisaría local, donde con este móvil vamos a poder seguir trabajando en lo que venimos haciendo en esta gestión. Es necesario este vehículo, contamos con otros, donde también estuvimos trabajando y adecuándolo, también a la comisaría local para seguir trabajando en lo que es la prevención en cuanto a delitos y buscamos que nuestra localidad esté siempre segura. En representación de la Dirección Zona Interior Charata, que depende de mí, justamente vinimos a la entrega de una móvil para la comisaría General Pinedo. Quien nos acompaña es el Intendente, el señor Franco Ciuzzi, el comisario Alfonso, y una camioneta, 0 kilómetros ambas, destinada a la comisaría de Gancedo, recibida por el comisario Romero. Le debo agradecer a las autoridades que tuvieron una mirada especial hacia nuestra zona, hacia en persona a la ministra, doctora Salazar, el jefe de policía, su jefe, y justamente es una herramienta muy importante para el desempeño de la tarea policial. Gracias. 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 Gracias.